Promociones de tu infancia parte 2 A lo largo de nuestra infancia tuvimos muchas promociones que según el año marcaron una etapa de nuestra infancia, ya sea por las películas que salieron o por las caricaturas que estaban de moda en esos días. A continuación muestro algunas de las promociones que tuvimos aquellos días, espero les haga recordar esos años días momentos que estuvimos en los que íbamos a la tienda de la esquina por estos productos y veíamos la promoción que estaba entre uno o dos. Comerciales que veíamos en la televisión abierta, espero les guste que se haga a pasar un buen momento. Para demostrar que eres campeón debes tener un Tazo Crystal o un Tazo Classic. Búscalos en las puestas de Chetos y Cacabantes ahorita. ¡Mucha lucha, muchos Tazos! Este comercial es del año 2004, por la primera temporada de Tazos de Mucha Lucha. Tiempo después llegaría a la segunda temporada de Mucha Lucha, la revancha. ¿Cuántos Tazos llegaron a tener de esta colección? ¿Listos? ¿Qué esperas? Puedes correr a tu tiendita para conseguir las 10 figuras coleccionables del Chavo Animado que vienen en los empaques de Voilá, más ricos que nunca. ¿Sabes en qué año salió esta promoción? La figura más buscada era la del Chavo del Ocho Dorada porque creo también salía la misma figura pero en plateada. ¿Y tú cuántos llegaste a tener? Capturé a los Holocuns, siempre unidos como buenos amigos. Sí, las han seguido en la tiendita. ¿En la tiendita? Sí, por un empaque de fanbismo marcado más 5. No te pongas así, Supremo. Nosotros siempre estaremos contigo. Somos tus amigos, Supremo. Te regalo, negrito. Si no me equivoco, esta promoción es del año 2010, pero ya estaba muy decaída la temporada de Holocuns. Ya las figuras no tenían mucha calidad, además de que ya no tenían la misma popularidad. A pesar de traer 12 figuras pequeñas y 9 grandes, jamás me llamaron la atención. ¿Qué otra promoción marcó tu infancia? Pero les haya gustado el video y les haya regresado a esos días de tu infancia. No olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que siga creciendo esta bonita comunidad de nostálgicos. Hasta el próximo video nostálgicos. Suscríbete y deja tu like para más videos. Que no te vas a arrepentir de recordar tu infancia, ya que recordar es vivir. Y vivir es recordar todo eso que alguna vez nos hizo feliz.